Camina, venen, venen, venen Para tu corazón, con amor De furios, óptima, recos Muy exenso por parte Seguimos haciendo la linda papá Con más fuerza, en todo el Perú Para que vayan a mi gente linda En la costa, en la sierra y en la selva Si muy bien que estás con ella, no lo tienes por favor Si yo tengo otro amor, el culpable eres tú ¿Cómo no voy a llorar, si tú no estás junto a mí? ¿Y cómo no voy a sufrir, ya sabes que estás feliz? Y tengo pena decirte lo que te he sido y que Que tú abandonas obligando que yo tenga otro amor Y tengo pena decirte lo que te he sido y que Que tú abandonas obligando que yo tenga otro amor Por tus engaños, ahora yo te estoy bien Escucha mujer, ambos nacimos para cometer errores No para fingir ser personas perfectas en la vida Solo tú y yo sabemos en qué hemos fallado Pero ahora sí, seguimos juntos Y seguimos luchando por la vida Así, así, así Si muy bien que estás con ella, no lo tienes por favor Si yo tengo otro amor, el culpable eres tú ¿Cómo no voy a llorar, si tú no estás junto a mí? ¿Y cómo no voy a sufrir, ya sabes que estás feliz? Y tengo pena decirte lo que te he sido y que Que tú abandonas obligando que yo tenga otro amor Y tengo pena decirte lo que te he sido y que Que tú abandonas obligando que yo tenga otro amor Y tengo pena decirte lo que te he sido y que Que tú abandonas obligando que yo tenga Otro amor Y tengo pena decirte lo que te he sido y que Que tú abandonas obligando que yo tenga otro amor ¡Vayamos! ¡Hermanos del Perú! ¡Aquí! Porque siempre llevamos adelante lo nuestro ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita chiquita Dale con gusto, dale con gusto ¡Es esa paz que adivinó! Vegetarita y Huancayo Y todos los bailes del bandano Y nos vamos a Waldo Allá está familia Flores Veramente con cariño Y los esperan En Ayacucho, Huamanga Allá está Alberto Vargas Sombrero, ser caballero